Este tutorial está dirigido a la incursión del modelado en tres dimensiones a aquellas personas prácticas que quizás estén empezando de ceros y que más que conocimientos en el campo posean mucho sentido común e intuición. No voy a explicar todo lo que se debe saber para dibujar en 3D porque no me considero un experto. Lo que sí voy a explicar es cómo con una herramienta como AutoCAD se pueden hacer dibujos realistas. Como en todos mis tutoriales explicaré la utilización de comandos y herramientas a medida que se vayan utilizando. Creo que es la mejor forma de enseñar y de que me entiendan. Pueden bajar la última versión del AutoCAD entrando al sitio de Autodex. Escogen la versión 2014, el lenguaje y el sistema operativo que deseen. Seleccionan esta casilla y escogen Download Now. Para que puedan activar esta versión de prueba se entran a este otro sitio donde encontrarán los pasos a seguir. Al iniciar, la aplicación muestra este cuadro. Les aconsejo que vean los videos de la columna Aprender, donde verán temas como las novedades de la versión, interfaz de usuario, creación de objetos en 2D, modificación de objetos en 2D, texto y cotas, trazado de una presentación de dibujo, conversión de 2D a 3D, trabajar con mallas, trabajar con superficies. Algunos de estos temas los he tocado en anteriores tutoriales. Sé que a medida que vayan viendo estos videos, sus cerebros estarán gestando un proyecto, abriendo un portal a la imaginación y comenzando un viaje como el que vamos a empezar a continuación. Todos conocemos las fichas del ajedrez y me propuse hacer una torre, pero no una torre cualquiera, debía tener valores agregados. Entonces visité varias páginas con figuras de torres. Observemos que estas fichas son todas distintas y se me ocurre que después de este haré otros tutoriales con sólidos, mallas y superficies para dibujar el alfil, la reina y el caballo. Ustedes deberían hacer lo mismo, si no con fichas de ajedrez con otras figuras que les gusten. La torre es la ficha más gruesa del ajedrez y entre todas me gustó este diseño. Observemos el borde exterior de sus muros, la redondez de esta parte, el borde interior, los anillos a lo largo del cuerpo, y sus acabados en diferentes texturas. Empezamos dando clic aquí en dibujo y anotación. Cerramos estas ventanas para ganar espacio porque no las necesitamos por ahora. Con la herramienta línea trazamos una horizontal de tres unidades, escape y doble clic en la ruedita del mouse para centrar. Otra línea perpendicular hacia arriba de 0.6. Otra hacia la derecha. Y llegue hasta el punto medio de la primera. Perpendicular hacia arriba de 0.2. Otra hacia la izquierda, igual a la de abajo. Perpendicular de 0.6 hacia arriba. Horizontal de 2.5 hacia la derecha. Subimos de nuevo con 0.2. 1.5 hacia la izquierda. Punto 3 hacia arriba dos veces para trazar dos horizontales hacia la derecha. Seguimos con 0.2 hacia arriba. Y hacia la izquierda una horizontal más corta que esta de abajo. Subimos con 0.4. Y hacia la derecha empatamos con esta de abajo. Empalmamos todo esto dando clic en la herramienta empalma. Corriamos esta parte que por estética no me gusta, pues no debe ir tan a la izquierda. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo y borramos todo esto que no nos sirve. Clic en la herramienta empalmar y tecleamos RA para definir el radio del empalme 0.1 y enter o intro. Con el botón secundario del mouse podemos también definir este radio al igual que repetir el comando empalma. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Esto tampoco me gustó. ¿Qué hacemos si no hacemos perfectos? Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Subimos con 0.5 y empatamos de nuevo con esta de abajo. Subimos con 0.5 y terminamos trazando una línea hacia la izquierda de una longitud cualquiera. Empalmamos y borramos. Trazamos una línea de 10 desde el extremo inferior. Y hacia la izquierda una de 1.25. Bajamos con 0.2 y terminamos con una de cualquier valor. Empalmamos y borramos lo que nos sirve. Empalmamos y borramos lo que nos sirve. Con la herramienta arco 3 puntos describimos un arco a lo largo de estos dos extremos. Lo seleccionamos y lo abrimos un poco. Borramos esta auxiliar que ya no nos sirve. Y si estamos haciendo las cosas bien, así es como debe estar nuestra torre hasta ahora. Creamos estas capas con sus nombres y colores respectivos. Seleccionamos estas partes. Y después las agrupamos con el botón agrupar o grupos crear. Seleccionamos dicho grupo y lo ponemos en la capa cuerpo. Lo mismo para el grupo vidrio. Seleccionamos. Y pie. Si le aplicamos simetría, así es como nos debe quedar. Fíjense que la parte de encima o capital aún no la hemos dibujado. Esto es porque se nos facilita más hacerlo en el ambiente de modelado 3D y no en dibujo y anotación. Hasta aquí lo que corresponde al dibujo en 2D. ¡Gracias!